¿Qué es la sanidad europea? Los principales retos de la sanidad europea es que podamos pagarla entre todos y tener acceso a ella. Porque, como bien sabemos, la edad media en el mundo, y en Europa particularmente, cada vez es mayor. Hay una población envejecida, hay menos natalidad y la población envejecida necesita más recursos de sanidad. La innovación que está llegando es muy interesante, pero son productos caros. Y el reto es cómo hacer asequible la innovación y cómo poder atender a todas estas personas. He hablado de Health Technology Assessment, he hablado de la receta electrónica europea, del sumario de la historia del paciente a nivel europeo, de compartir los datos y la información a nivel europeo. Bueno, todos estos son retos importantísimos que están ahí y que no tenemos una solución hoy en día. Y, sin embargo, buscando soluciones sería importantísimo para la población, para los pacientes, etc. Lo que vemos es que la única salida y la única forma para poder solucionar esto o avanzar es el diálogo, es la colaboración, es el charlar, discutir y hacer proyectos en común. Cosa que no siempre está presente. Los principales retos que vemos son el envejecimiento de la población. En Europa cada vez tenemos más pacientes crónicos y entonces hay que adaptar todos los sistemas sanitarios a un paciente cada vez más mayor. Segundo, el tema de los desabastecimientos, que es verdad que en España los estamos sufriendo especialmente. Gracias. 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 Gracias.